Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Babelet Pro Chile. En esta oportunidad tengo este video pendiente con muchos de ustedes, así que en esta ocasión voy a empezar a realizar el tutorial de cómo comprar a través de Amazon Japón. Sé que para algunos es muy difícil el poder comprar y el poder navegar en una página que está totalmente en japonés, pero yo se los voy a hacer un poquito más fácil explicándoles el paso a paso de cómo llegar hasta el momento en donde uno ordena el Babelet que más quiere. Y ver el tema de, en este caso, los costos de envío, cómo es la conversión de yenes, que se trabaja en yenes en Amazon Japón, de yenes a peso chileno u a otra moneda, ya que se puede convertir a cualquier moneda. Y así que vamos a ver esto detalladamente. Así que ahora vamos a ir a la pantalla del navegador en el que estoy yo y ponemos en el buscador Amazon Japón. Así de simple. Y les voy a ayudar a identificar, si quieren ponerlo así como Amazon Japón, así de simple, les voy a ayudar a identificar cuál es el Amazon que necesitan ustedes pinchar. Y aquí, como vemos, este que dice www.amazon.co.jp es la página que vamos a pinchar para poder hacer las compras desde Japón. Una vez que la pinchamos e ingresa, nos va a aparecer esta ventana donde dice traducir siempre del japonés. Nosotros pinchamos, hacemos el clic y esperamos que traduzca. En este caso ya traduzco automáticamente esta página al español. Así que ahora yo la puedo leer. Algunas partes no se traducen, así que no se asusten. Pero lo principal sí está, va a ser traducido de una u otra manera. Entonces aquí, si no tienen cuenta, lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta. Y aquí donde dice iniciar sesión es para las personas que ya tienen creado una cuenta. Nosotros no hemos creado una cuenta, supuestamente yo ya la tengo, pero le voy a crear una cuenta junto con ustedes para que puedan seguir el paso a paso de esto. Entonces le hacemos clic aquí para un nuevo registro. Al momento de hacer clic, nos aparece nombre, fonética, todavía no estoy muy seguro que es fonética, pero yo le puse mi apellido. Así que tenemos nombre, fonética, dirección de correo electrónico y contraseña. Y ahí luego piden ingresar la contraseña nuevamente. Y una vez hecho esto, se crea la cuenta de Amazon. Va a llegar un correo, la vamos a crear con datos falsos. Yo voy a pausar un poquitito el video para crearla con datos que no corresponden a mi cuenta verdadera, no corresponden a mi cuenta real. Para que más o menos vayan viendo cómo es el paso a paso de crear la cuenta y así no se pierdan al momento de crearla. Ok, una vez que ya ingresen sus datos, Amazon les va a enviar esta pantalla donde dice confirmar dirección de correo electrónico. Entonces en este caso tienen que ir al correo electrónico y confirmarlo para que puedan ya ingresar sus verdaderos datos, lo que es su cuenta, su dirección y esas cosas para que les pueda llegar el paquete a su hogar. Vamos a pausar un poquitito para ir al correo electrónico. Entonces nuevamente aquí en la página que nos lanzó la última vez, la página de Amazon, ingresamos el código entonces y así podemos acceder y autenticar lo que es la cuenta personal. Ingresamos el de nosotros, le damos a crear cuenta y listo. Estamos entonces en nuestra cuenta personal de Amazon. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Ahora nos toca ver toda la información que tenemos que arrojar aquí a esta página para poder hacer nuestras compras. Ok, una vez que ya hemos ingresado a nuestra cuenta, nos vamos hacia donde aparece esta sección donde dice cuenta y lista de deseo y nos vamos hacia el servicio de cuenta. Hacemos clic en servicio de cuenta y tenemos estas ventanas, estas pestañas donde dice historial de pedido, inicio de sesión y seguridad, prime, certificado de regalo, forma de pago y libreta de direcciones. Aquí es donde tenemos en estas dos, es donde tenemos que ingresar nuestros datos. ¿Ya? En la dirección aquí ponemos nueva dirección, ¿para qué? Para que así nos lleguen nuestras cosas. Elegimos en este caso la región en donde nos ubicamos, en mi caso va a ser en Chile. Vamos a buscar Chile, aquí está. Nombre completo, pongo mi nombre completo. Ok, pericolos palotes. Dirección aquí, hay que poner tal como dice aquí, nombre de la calle, apartado de correo, si es que hubiera, nombre de la empresa, en este caso no creo. Y acá abajo, en la otra pestaña, dice nombre del apartamento, unidad, nombre del edificio, número de pisos, etc. Abajo, en ciudad, le ponemos el nombre de la ciudad en la cual nosotros residimos. Estado, hay países en donde se distingue cada sector por estado, como por ejemplo Estados Unidos. Hay otras partes donde se divide por regiones, por ejemplo en Chile tenemos distintas regiones. Yo en mi caso, ciudad, Linares, estado, sería la región, séptima región. Código postal, si no saben el código postal de su lugar y de su residencia, lo pueden buscar en Google. Ponen el nombre de su localidad, lo más específico posible, y ponen código postal de su ciudad. Y ahí les va a aparecer el código postal que tiene que ir sí o sí aquí, porque eso es súper importante, ya que a través de ese código postal es la forma en que envían el paquete también a su domicilio. Y número de teléfono también, muy importante el número de teléfono, ojalá con todos los dígitos correspondientes, ya sea signos, números, puntos, sea como sea, guiones. Y luego de eso le ponen agregar dirección. Yo no la voy a agregar porque ya tengo mi cuenta que no es esta, es otra. Luego de eso nos vamos aquí al apartado de forma de pago, que esta es la segunda cosa más importante que hay. Bien, ok, esta es la parte más importante, ya que aquí en esta parte tienes que registrar tu tarjeta de crédito con la que vas a poder comprar a través de Amazon Japón. Ok, en este apartado aparece el titular de la tarjeta, donde tienen que poner su nombre, el número de la tarjeta, la fecha de caducidad, y con eso le va a aparecer agregar tarjeta de crédito. Bien, esta es la parte donde tienen que registrar su tarjeta de crédito para poder comprar. Una vez ya registrada la tarjeta de crédito, y también registrada su dirección, ya tienen todo listo para poder hacer compras en Amazon Japón. Yo voy a ingresar con mi cuenta, y vamos a hacer una compra para que puedan ver cómo es el sistema, ok. Ok, una vez ya entrada en la página principal, nosotros le ponemos aquí en el buscador, por ejemplo, Baibley, ok, para hacerlo más específico. Pinchamos en la lupa, y aquí tenemos entonces todo lo que es Baibley, ok. Ahora vamos a proceder a comprar unos Baibley, vamos a comprar en este caso el Random Booster volumen 20, y elegimos este Random Booster, que es el primero que veo acá, generalmente el primero que uno ve, es el que no sirve. Esperamos que empiece a traducir, dice no se ha podido traducir la página, volvemos a intentarlo, hasta que logre traducir la página, o si no, le ponemos Refresh Card, y hay algunas que no se pueden traducir, ok. Ahí por ejemplo ya se tradujo la página sin problema, siempre hay que volver a pinchar eso para refrescar la página, para que pueda traducir de manera óptima. Vemos aquí que hay varios vendedores que venden el mismo producto, ok. Así que vamos a elegir aquí, en ver todos los listados, pinchamos, y aquí nos aparecen todos los vendedores que tienen el producto, y nos aparecen distintos precios. Vemos los precios, y vemos que algunos no tienen envío, o sea no tienen costo de envío, como estas por ejemplo, que no tienen costo de envío, y algunos que sí tienen costo de envío. Generalmente, los que no tienen costo de envío, son para enviarlos de manera local, ok, en el área de Japón. No son para venderlos internacionalmente. Y generalmente, los que tienen mayor envío, son para enviarlos a otros países, tan lejanos como en este caso Japón a Chile. Ahora nos queda que es por 1.735 yenes, pinchamos ahí, esperamos que traduzca la página a nuestro traductor, y aparece aquí el detalle del pedido. Tenemos 1.577 yenes, gastos de envío 1.440, total 3.017 yenes, pero con el pequeño descuento, nos queda en 2.938 yenes, ok. Vamos al convertidor de yenes a peso, este sí nos pasó. Entonces tenemos que son 2.938 yenes, 2.938 yenes, que son 23.418 pesos, ok. Entonces, le ponemos confirmar pedido, y con eso podemos hacer el pedido. Y este tiene un costo de envío de 1.440 yenes, pero una vez que llegue a tu casa, no tienes que pagar nada, ok. Aquí tú pagas el envío y solamente te sientas a esperar que te llegue tu paquete. Y eso, eso es todo, esa es la manera de comprar a través de Amazon Japón. Espero que les haya gustado este tutorial y que les sirva mucho este tutorial para poder hacer sus próximas compras. Si tienen alguna duda, no duden en consultarme abajo en la caja de comentarios, yo les voy a poder responder algunas cosas. Tampoco tengo un pleno conocimiento de todo este sistema, pero sí, de las cosas más básicas y las cosas más simples como para poder comprar este subpedido a través de Amazon Japón. Así que, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like, apretar la campanita para que aparezcan las notificaciones de cuando subamos un nuevo video. Y nos vemos en un siguiente video. Así que, adiós, chau chau. Gracias.